En tiempos de postverdad y fake news, los relatos de lo que ocurre en Cataluña no podrían estar más polarizados. Y es que, depende del grupo de WhatsApp en el que estés o de la gente que sigas en Twitter, los memes que te van a llegar van a ser de golpistas sediciosos, presos políticos, referéndum ilegal o votar es democracia. Hay una batalla de narrativas y no sé si te fijaste, pero cada canal de televisión parece una realidad paralela. Los agentes de la Guardia Civil han requisado urnas, papeletas y se han desplegado en el interior de algunos colegios para impedir que se voten. En el 73% de las meses, como ha explicado el gobierno, la jornada es desenvolupa, diuen amb normalidad. Hay muchos ejemplos de manipulación en los medios, pero vamos a fijarnos en un ejemplo claro. La cobertura informativa que hizo la televisión el día del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Si miras TV3, la televisión pública catalana, Cataluña vota contra la represión. En cambio, en la televisión pública española, la 1, hablan de un desafío a la ley. Ojo, la televisión catalana y el canal privado, La Sexta, dedicaron el mayor tiempo de noticia a la actuación violenta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En cambio, en la 1, Antena 3 y Telecinco, dedicaron el mayor tiempo de noticia a las irregularidades en la votación y al posicionamiento del gobierno de Mariano Rajoy. Vaya Sonia de Santa María pide a la Generalitat que ponga fin a lo que ha calificado como farsa. No ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Ese día, las redes sociales hervían con las imágenes de las cargas policiales contra la ciudadanía. Sin embargo, a Televisión Española, una de las escenas que más le llamó la atención fue esa, la de un agente de la Guardia Civil ayudando a un padre con su hijo. De hecho, periodistas del Consejo de Informativos de Televisión Española, que es el órgano que controla internamente la integridad periodística y las coberturas, ha denunciado y ha pedido la dimisión de la dirección de informativos del canal. Dato, la dirección de informativos la ha dictado el actual gobierno de España. Lo más importante del momento que atraviesa ahora Televisión Española es que hay censura, hay doble rasero, hay manipulación. El día 1 de octubre, la cobertura que se dio fue una cobertura totalmente parcial. Todos los que participaban en las tertulias eran contrarios a la consulta. TV3, la televisión catalana, también mostró las palabras de la presidenta, pero editadas de una forma que muchos consideran sensacionalista y tendenciosa. La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de salud. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia, han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. Hablamos con Luis Caellas, del Consell Profesional de TV3. Si la presidenta dice que no hubo cargas policiales violentas y las habíamos visto y tenemos testimonio de imagen de esas cargas, yo creo que debemos decir que la presidenta dice esto, nosotros vimos esto. Ante una realidad tan compleja, el reto del periodismo es ser capaz de reflejar todos esos matices y dar espacio a todas las posiciones. TV3 dio voz a siete agrupaciones políticas, del ámbito catalán pero también estatal, la sexta a seis. En cambio, la primera y Telecinco aparecieron solo cuatro agrupaciones políticas, ninguna de ellas independentista. Las víctimas de las cargas policiales, que sumaron 1.012 según las autoridades sanitarias en Cataluña, solo tuvieron voz en los informativos de la televisión catalana. Cuando los medios están sometidos a tanta presión, saltan las costuras y nos vemos obligados a revisar el estado de salud del periodismo. Cuéntanos, ¿qué haces tú para tener una dieta mediática equilibrada?